Señores, no los canso más, pero fíjense lo que voy a hacer. Vayamos a los que no. Pero está bien. Porque Morena nos trajo una nota que está muy buena, que tiene que ver con el arte. Cuéntanos. Sí, que tiene que ver con el arte y también tiene que ver con lo que es, bueno, luchar para hacer posible determinados espacios en donde se puede dar el arte. Y, bueno, esto es un ejemplo de lo que vamos a ver ahora. Estoy hablando con Cecilia del Campo, que es la directora de esta atelier y galería llamada del Campo, que, bueno, tiene varios proyectos a futuro. Está destinado a ser un lugar de recibimiento para artistas que, bueno, que quieren tener un camino en el arte. Y, bueno, ella abre esa posibilidad, se dedica a otras cosas, es médica, es nutricionista. También se ha desarrollado y ha trabajado como gerenta de centros educativos deportivos. Ella, bueno, es una persona multifacética, tiene seis hijos, o sea, es una luchadora, una luchadora. También se dedicó al Humboldt. Humboldt, bien, bien. Muchos años, 17 años, lo hizo profesionalmente. Bueno, alguien común para decirlo. Ya me intriga conocerla. Ya le dije, realmente, realmente. A mí también me intrigó mucho. Y, bueno, vamos a conocerla con esta exposición con la que abrió este lugar, que es con la exposición Propósito y Rumbo, junto con Humberto Aquino. Así que, bueno, vamos a conocerla a ella y a este lugar. Divino, amor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por traernos esto. Un placer. Lo vemos. Estoy en Atelier y Galería del Campo con su directora, Cecilia del Campo, que, bueno, nos va a contar un poco de la experiencia hasta llegar a este momento de tener este lugar tan lindo. Cecilia, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, obviamente, como todos los caminos que son a veces tan difíciles y que vemos al Uruguay como un lugar de desafíos tan importantes para generar emprendimientos, bueno, es una vez más el que sí se puede, ¿no? No se puede solo, se puede con ayuda. Todo emprendedor tiene, como el proverbio es africano, se necesita todo un pueblo para criar a un niño. Bueno, lo mismo para ser emprendedor, ¿no? Hay mucha gente que está ayudando, como por ejemplo quien es el dueño del local, que me conoció en unos proyectos y que me dijo, Chechi, con tu actitud y tu impronta, contigo proyectos hasta la luna. Y, bueno, fue así de que pude tener, después de 20 años de pintar en el comedor de casa, entre el desayuno y las cenas, allí sacando las cosas para poder tener un lugar propio donde no solo puedo pintar, sino que también exponer e invitar a otros artistas también a hacerlo conmigo. Muy bien, hablás de ese momento con mucho cariño, ese momento de estar en la mesa, ¿verdad?, entre comidas y estando trabajando ahí. ¿Cómo fueron tus inicios en el arte? Bien, bueno, justamente empezó, yo jugué al handball, 17 años, representando a Uruguay en la selección uruguaya y preparándome para un mundial, me entero que estaba embarazada. Entonces, bueno, fue allí el poder encontrar alguna otra opción, alguna otra alternativa para poder también tener algo mío, algo propio en esos momentos que yo me iba a entrenar. Entonces, fue así que un tío político empezó un taller, Philip Davis, y allí comencé con él y luego después fui al taller de Gabriela Acevedo. Y, bueno, me dediqué, iba bastante en forma asidua y después un poco en forma autodidacta desde casa. Así que la experiencia siempre fue los pinceles, las pinturas, estaban a la par en casa que los juguetes y todos mis hijos tienen algo de arte, les encanta toda esa beta artística, todos lo agarraban. Así que, bueno, era un poco también la resiliencia y entender que había paredes a veces pintadas, la mesa estaba pintada, pero era una etapa en que podíamos todos pintar estando en casa y también promover el arte desde chiquitos. En tu caso, tenés una beta profesional bastante fuerte y una beta artística también bastante fuerte. ¿Cómo se relacionan? Bien. Yo tengo, de formación soy médica con la especialidad de medicina en el deporte y también hice una maestría en nutrición y gerencia y gestión en el deporte y me he dedicado un poco a la gerencia y la gestión. El arte es parte de uno, es decir, transversaliza todo porque somos todos artistas, el tema es que no estamos acostumbrados a desarrollarlo tanto en nuestra vida. Pero lo que te permite es ver una forma de cómo está el mundo, es esa sensibilidad para poder captar y para poder entender las señales y cómo uno percibe el mundo. Entonces, creo que lo he ido desarrollando siempre. En algunos momentos fue con las personas, en otros momentos fue entendiendo las situaciones, en otros momentos fue, bueno, entendiendo cómo el clima laboral puede mejorar y esos pequeños detalles desde lo estético hasta lo estructural, hasta lo que funciona, que bueno, que uno sin duda, la mente va haciendo esa capitalización de todos esos conocimientos y se vuelcan allí. En lo que es específicamente la gestión, el bienestar, el asesoramiento que hago a organizaciones o a personas, también lo llevo con el arte. Es decir, todo lo que es la parte del diseño, por ejemplo, de planificaciones, utilizo una metodología que se llama visual thinking, es decir, es el pensamiento visual que ayuda a estructurar con iconografías, con dibujos, cómo se hace el pensamiento para ordenarlo. Así que también lo he llevado, de alguna forma, a estos bosquejos, estas formas de rápida resolución gráfica a lo que es un pensamiento ordenado y la gestión. Objetivos de este lugar en particular, me hablaste de varias ideas que tenés, capaz que nos podés contar un poquito. Sí, bueno, muchas ideas y sobre todo iré probando. En este momento, con una amiga que es gestora cultural, estamos tratando de presentar un proyecto al Ministerio de Educación y Cultura para estimular también a los artistas emergentes, sobre todo que hay en el interior del país, y poderles ofrecer un espacio acá en Montevideo para poder exponer. Eso creo que es muy interesante porque, bueno, por toda la dificultad que a veces es toda la logística y la coordinación. Así que, bueno, vamos a ver si por allí podemos. También, especialmente a las mujeres, que a veces en esa conciliación, vida familiar y vida laboral, también tener una beta por allí de ayudar, con talleres específicos y, bueno, y con alguna forma también de ofrecerles este lugar. Pero también para organizaciones, estamos viendo de hacer talleres. Tengo un modelo de taller que se llama Liderarte, que es enseñar algunas habilidades o, bueno, esos desarrollos personales del autoliderazgo. A través de, bueno, talleres de arte que terminan así y no se necesita ser artista, no se necesita saber dibujar ni saber pintar. Después, bueno, esto va a ser una galería que va a estar abierta, que va a tener todos los meses alguna propuesta distinta, con distintas ramas del arte, con música, con bailarines, con ceramistas, con otras ramas del arte, incluso con exposición y presentación de libros. Espero que te traiga muchas cosas lindas este lugar y esta nueva experiencia y, bueno, que se cumplan esos deseos y proyectos. Bueno, muchísimas gracias y, bueno, espero que sea así. Y ojalá, como le dije en algún momento a algunas de las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura, yo quiero crecer y hacer crecer a otros. Y ojalá se puedan cumplir ambas cosas. ¡Gracias!